Vamos a continuar con las siguientes asignaturas Eduardo Bardones, un conocido ya de Estacalas que nos va a entregar para los más grandecitos de este Teatro Teletón una selección de temas italianos de la década de los 60 Una vez más, los aplausos para continuar con esta gala de la Academia Danza del Espíritu del maestro Hugo Urrutia Teatro Teletón Teatro Teletón Otra noche No hay nada para mí Ahora no soy Estoy espaciado con ti Ritornero Y no llaman a ti Te mancheré Y no llaman a ti No hay nada para mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!